Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Vamos a continuar con la lectura del Huangdi Neijin, el clásico de medicina interna del emperador amarillo. La parte 1 que sería el Suwen o las preguntas sencillas o preguntas simples. En el capítulo 5 dice sobre la relación correspondiente entre el yin y el yang del hombre y todas las cosas de las cuatro estaciones. Es un capítulo largo así que van a ser dos o tres encuentros, vamos a ver cómo nos va. Comienza así. El emperador amarillo dijo, el yin corresponde a la inmovilidad y su energía simboliza la tierra. El yang corresponde al movimiento y su energía simboliza el cielo. Por lo tanto el yin y el yang son los caminos del cielo y de la tierra. Como el nacimiento, el crecimiento, el desarrollo, la cosecha y el almacenamiento de todas las cosas se realizan según la regla de crecimiento y decadencia del yin y el yang. El yin y el yang son los principios rectores de todas las cosas. En la victoria o la derrota mutua del yin y el yang, la situación será de numerosas variedades. Por lo que el yin y el yang son los padres de las variaciones. El yin crece mientras el yang está en vigor y el yin se vuelve deficiente mientras el yang se debilita. Desde el nacimiento hasta la muerte, de todas las cosas, están siguiendo el principio del yin y el yang. Por lo que el yin y el yang son el fundamento del nacer y el morir o matar. Cuando el yin y el yang están armonizados, surgirá el espíritu. Por lo que el yin y el yang son las mansiones del espíritu. O sea, la residencia del espíritu. Acá, en esta primera afirmación, también está diciendo, toda esta idea de nacimiento, crecimiento, desarrollo, cosecha y almacenamiento, tiene que ver con el ciclo de los elementos. También las etapas, por ejemplo, en un ciclo anual, el almacenamiento se asocia al invierno, al elemento agua, a la cosecha, al otoño, al elemento metal, el nacimiento de la primavera y a la madera, el crecimiento al verano y así. Pero lo que dice que todo esto se basa en la ley del yin y el yang. Entonces dice, así, al tratar una enfermedad hay que basarse en el yin y el yang. Es decir, buscar la orientación y el desarrollo de la enfermedad a partir de la variación del yin y el yang para determinar el principio rector del tratamiento. Esto es fundamental. Siempre en medicina china tenemos que saber si estamos trabajando, tonificando el yin o el yang, o dispersando el yin y el yang. Si no lo podemos reducir a yin y yang, no estamos entendiendo lo que está sucediendo. Dice, el cielo se sitúa arriba, es la acumulación de yang lúcido arriba, la tierra se sitúa abajo, es la acumulación de yin turbio abajo. El yin se asocia con la calma y el yang con el movimiento impetuoso. El yang se asocia al nacimiento, como en primavera, y el yang al crecimiento, como en verano. El yang al desarrollo, como en otoño, y el yang al ocultamiento, como en invierno. Yang tiene la función de activar la energía vital y yin tiene la función de dar forma a los cuerpos de todas las cosas. Entonces vemos como yin y yang están permanentemente apoyándose y complementándose en sus tareas. Y está esta idea que el yang se dice a veces yang claro o lúcido o luminoso y el yin es turbio porque es como un estado de condensación más denso de la materia o de la energía y el yang en un estado más sutil o más vibrante. Dice, como las cosas que han alcanzado sus extremos se convierten en sus opuestos, el frío extremo provocará el calor y el calor extremo provocará frío. El frío tiene la función de condensar lo que provoca el descenso y así se produce la turbidez. En esta idea de lo claro y lo turbio, lo lúcido y lo turbio. En patología, cuando la energía lúcida en el cuerpo se mantiene por debajo, el calor patógeno se verá obligado a descender para perturbar las actividades funcionales del vaso y del estómago y se producirá la diarrea acuosa con alimentos indigeridos. El yang que no asciende y se mantiene abajo. Si la energía turbia se mantiene por encima, el yin se precipitará hacia arriba a la inversa para causar la obstrucción de las actividades funcionales de la energía y se producirá flatulencia. Estos son los cambios patológicos favorables o adversos causados por las condiciones anormales de yin y yang. Porque se dice que vasoestómago, que sería el elemento tierra que está en el centro, separa lo claro y lo turbio y lo claro, el yang claro, asciende a la cabeza, por ejemplo, y ilumina los sentidos y el espíritu y la conciencia y lo turbio desciende y se elimina por orificio. Entonces, si no se produce esta separación de lo claro y lo turbio, que todos los órganos, el estómago, intestino, todos van, se dice siempre separando lo claro y lo turbio, lo claro asciende y lo turbio asciende, sería lo fisiológico. Cuando no se produce, es un estado patológico. Dice el texto, La energía del yang lúcido se acumula arriba para formar el cielo y la energía del yin turbio se deposita abajo para formar la tierra. La energía de la tierra asciende para convertirse en nubes por la evaporación de la energía del cielo. La energía del cielo se convierte en lluvia cuando desciende. Así, aunque la lluvia cae del cielo, es transformada por la energía de la tierra. Aunque las nubes se forman a partir de la energía de la tierra, dependen de la evaporación de la energía del cielo. Y estas son las relaciones de las funciones mutuas del yin y el yang. Esto sería en la naturaleza, cómo interactúan cielo y tierra, por ejemplo. El yang determina la energía que es ascendente, por lo que el yang lúcido sale de los orificios superiores del hombre, serían los órganos de los sentidos. El yin determina la forma y es descendente, por lo que el yin turbio sale de los orificios inferiores del hombre, sería la eliminación. El yang tiene la función de vigilar el exterior, por lo que el yang lúcido sale de las estrellas de la piel. Es como la energía defensiva, es una función yang. El yin tiene la función de vigilar el interior, por lo que el yin turbio se mueve en las cinco vísceras interiores. Como todo, el yang procede de los cuatro miembros, que sería exterior. El yang lúcido refuerza los cuatro miembros. Los seis órganos huecos transportan y digieren los alimentos para nutrir el cuerpo, por lo que el yin turbio se estabiliza en los seis órganos huecos. Esta es la función fisiológica del yin y el yang. Entonces, en la naturaleza era cielo y tierra, en la interacción, por ejemplo, con la lluvia. En el cuerpo humano, yang es arriba, yin es abajo, yang es fuera, yin es adentro. En los órganos internos tenemos órganos huecos, que son yang, yin y órganos sólidos, que son yin. O sea, los órganos sólidos almacenan y los órganos huecos transportan y digieren. Dice, la propiedad del agua es fría e inmóvil, por lo que corresponde al yin. La propiedad del fuego es caliente y ascendente, por lo que corresponde al yang. El yang lúcido, o claro, es ascendente, por lo que es energía. El yin turbio es sustancial, por lo que corresponde al sabor. En este sentido, hace referencia al alimento. Entonces, lo que es sustancial, es lo que tiene forma. También el alimento sería una parte yin. El hombre ingiere alimentos de cinco sabores y absorbe su esencia para nutrir el cuerpo, por lo que el alimento finalmente va al físico, incluidas todas las vísceras, músculos, vasos, tendones, huesos, todos los tejidos. Cuando el físico está bien nutrido, la energía sana se convertirá en sustancial. La energía saludable puede producir, además, la esencia de la vida, que puede promover la vida y la transformación de todos los seres vivos. Acá está hablando, entonces, de esta relación de la energía, como se dice a veces, posnatal de los alimentos, promueve la esencia prenatal, o la esencia vital que ya traemos. La aparición de la esencia de la vida depende de la energía saludable y la formación del cuerpo depende de la comida, que son los sabores. El alimento, al ser digerido y transformado, se convierte en la esencia de la vida que puede, finalmente, sustanciar el físico. Entonces, tenemos esta idea de, cuando se habla de esencia, hay varias interpretaciones. Lo que sería la palabra ching, por ejemplo, puede hacer referencia al cuerpo físico, a la esencia reproductiva, a la esencia prenatal, la esencia adquirida, pero también de los alimentos se extrae, se dice la esencia. Tenemos del Gu Chi, de los alimentos, el Kong Chi del aire, también se forma el Chi central, a veces, que sería Song Chi, y se le suma la energía esencial previa, que ya tiene, y ahí se va creando la energía vital. A veces se llama Seng Chi, o energía verdadera, que se divide en defensivo al exterior, a la piel, y en nutritivo a los órganos internos. Pero depende de estas interrelaciones de distintos tipos de energía. Dice, aunque los sabores pueden nutrir el cuerpo, si los cinco sabores se toman en exceso, dañarán el cuerpo. Aunque la energía puede promover el surgimiento de la esencia, si la energía se vuelve excesiva, dañará la esencia. Cuando la esencia de la sangre es abundante, puede ser activada para convertirse en energía. Pero cuando los cinco sabores son tomados en exceso, de manera que dañen el físico, la energía también será dañada indirectamente. Así que, la energía también puede ser dañada por los sabores. Entonces empieza a aparecer acá esta relación de que, si bien necesitamos los cinco sabores, es decir, alimentar los cinco elementos a través de los alimentos, valga la redundancia, cada alimento va a tener una correspondencia, los que se toman en exceso terminan perjudicando la energía interna. Entonces ahora se habla un poco de la patología que viene a través de la alimentación. Dice, El yin determina el sabor que es sustancial, por lo que se excreta por los orificios inferiores. El yang es la energía que es invisible, por lo que se exhala por los orificios superiores. El sabor se asocia con el yin. Cuando el sabor es pesado, pertenece al yin. Cuando el sabor es ligero, pertenece al yang. Al yang en el yin. La energía se asocia al yang. Cuando la energía es densa, pertenece al yang puro. Cuando la energía es ligera, pertenece al yin en el yang. La propiedad del yin es el frío y el yin humedece las cosas de abajo. El sabor pesado es yin puro, por lo que causa diarrea. El sabor ligero es yang en el yin, por lo que causa la desobstrucción del estómago y el intestino. La propiedad del yang es caliente y el yang es flameante hacia arriba. La energía densa es de yang puro, por lo que produce calor. La energía ligera es yin en yang que puede expulsar la energía perniciosa o patógena. Como el fuego fuerte, que es fuego en hiperactividad, consume la energía vital y la hace menguar. El fuego medio, que es el fuego normal, nutre la energía vital, por lo que hace que la energía sea sana y fuerte. Como el fuego fuerte consume la energía vital, puede controlarla y dispersarla. El fuego medio nutre la energía vital, por lo que uno se nutrirá de ella y el fuego medio puede provocar el surgimiento de la energía vital. Esto entonces, como esta idea de un fuego, como esta idea de metabolismo, por ejemplo, cuando hablamos de fuego, es actividad, es yang, es transformación. Pero si es excesivo, dispersa o consume la energía y si es medio, o sea, si está regulado, no es demasiado bajo, si no está en un punto medio, ni exceso ni deficiente, nutre a la energía vital. Dice, en los sabores del yin y del yang, los sabores agrio y dulce tienen las funciones de dispersar. Dulce para moderar y agrio con dulce para dispersar. Se asocian con el yang. Los gustos amargo y ácido tienen la función de provocar el vómito y la diarrea. El amargo para la diarrea, ácido para la astringencia y ácido con amargo para vomitar y descargar. Se asocian con el yin. Esto se usa en dietoterapia, en fisioterapia, las hierbas que provocan efectos específicos en el cuerpo. El yin y el yang del cuerpo humano deben mantenerse siempre en equilibrio. La sobreabundancia del yin causará enfermedades yang y la sobreabundancia de yang causará enfermedades yin. La sobreabundancia de yang provocará calor patógeno y la abundancia de yin provocará frío patógeno. Pero las cosas se desarrollarán en sentido contrario cuando se vuelvan extremas. De modo que el calor extremo puede causar frío y el frío extremo puede causar calor. Esta es la ley de transformación de yin y yang que van cambiando entonces unos en otros cuando llegan a sus extremos. El frío es el patógeno yin y el calor es el patógeno yang. El yang produce la energía vital y el yin da forma al físico. Por lo tanto, el frío es el patógeno que daña el cuerpo y el calor es el patógeno que daña la energía vital. Cuando la energía de uno está herida, su energía en los canales se estancará y causará dolor. Cuando el físico de uno está herido, sus músculos se obstruirán y causarán hinchazón. Por lo tanto, cuando el paciente sufre de dolor primero y luego sufre de hinchazón es debido a la enfermedad de la energía vital que daña al físico. Cuando el paciente sufre de hinchazón primero y luego se vuelve doloroso es debido al daño del físico que afecta a la energía vital. Entonces, la energía dañada se estanca y causa dolor. O sea, si hay dolor hay estancamiento. Hay una máxima en medicina china que viene de esta frase. Es yang. Y el físico dice si se obstruyen y hay hinchazón sería yin. La hinchazón es yin y el dolor es el estancamiento es de naturaleza yang. Entonces, si uno primero sufre dolor y después de hinchazón es la energía vital, yang, que daña el cuerpo físico, yin. Si un paciente sufre de hinchazón primero y luego dolor es el físico yin que daña a la energía vital yang, que sería no estar en relación armónica. Dice la propiedad del viento es la agitación. Cuando el patógeno del viento predomina parcialmente se producirán sacudidas, esto como pacientes que se sacuden y temblores en el paciente o también pacientes que estén en movimiento inquieto por ejemplo que están todo el tiempo como tics nerviosos o sacudente una pierna. Cuando el patógeno del calor predomina parcialmente se estancará en el interior y dañará el músculo causando hinchazón. Cuando el patógeno de la sequedad predomina parcialmente el fluido del cuerpo se consumirá y causará sequedad. Cuando el patógeno del frío predomina parcialmente causará la debilidad de la energía yang que no circula y provoca edema. Cuando predomina parcialmente el patógeno de la humedad el agua y el líquido descienden y provocan diarrea. Entonces el viento genera movimiento o agitación el calor genera también hinchazón y estancamiento en los músculos la sequedad también genera sequedad de los tejidos sequedad externa el frío también genera un edema ya que no circula el yang y la humedad genera o provoca diarrea. en la naturaleza transcurren cuatro estaciones y los cambios de los cinco elementos producen las cinco energías es decir frío, calor, sequedad, humedad y viento y así favorecen el nacimiento crecimiento cosecha y almacenamiento de todas las cosas como la naturaleza del hombre se combinan en uno hay cinco vísceras para el hombre correspondientemente las cinco vísceras del hombre producen las cinco energías que se presentan como alegría ira melancolía ansiedad y terror sería alegría el corazón la ira al hígado el terror o el miedo podríamos asociarlo también a los riñones la ansiedad la melancolía acá está asociado a los pulmones como tristeza y también la ansiedad o preocupación sería al vaso la excitación de los estados de ánimo como la alegría desmedida la ira etcétera puede dañar las vísceras por lo que perjudica la energía vital del hombre el cambio repentino de diferentes climas como el frío el calor etcétera puede invadir el músculo y la piel por lo tanto daña el físico de un hombre está hablando entonces de que así como hay patógenos externos que son climáticos hay patógenos internos que son desequilibrios de los estados de ánimo que generan daño a la energía vital la rabia violenta hace que la energía vital fluya inversamente y fuerza a la sangre a correr hacia arriba causará estancamiento de sangre arriba como resultado el yin se lastima la euforia violenta hace que la energía vital se ralentice y descienda por lo que se daña el yang cuando el frío patógeno ataca el cerebro la sangre sube junto con la energía para hacer que los canales y los vasos se llenen de sangre cuando la sangre se desborde se producirá la hemiparálisis del cuerpo sería como un accidente cerebrovascular en este caso está describiendo causado por frío patógeno por ejemplo toda la estimulación de la euforia o la cólera sin templanza y todo el cambio anormal del clima frío y caliente pueden dañar la verdadera energía de un hombre y acortar su tiempo de vida por lo tanto el exceso de yin se transformará en yang el exceso de yang se transformará en yin cuando el cuerpo se ve afectado por el frío patógeno en invierno y la enfermedad no aparece inmediatamente el frío patógeno se esconderá en el interior y se transformará en calor para convertirse en una enfermedad febril estacional en primavera esto lo habíamos visto en capítulo anterior cuando no se resuelve el patógeno en el momento se queda y después en el cambio de estación aparece dice cuando crece el yang entonces cuando el cuerpo está afectado por el patógeno del viento en primavera como el patógeno del viento se comunica con el hígado su energía se volverá abundante a través del viento cuando el hígado es sobreabundante el vaso estará restringido esto es la ley de control en los cinco elementos el vaso oprime perdón la madera oprime la tierra cuando el vaso no consigue transportar y digerir los alimentos se producirá diarrea acuosa con alimentos indigestos en verano por eso se dice muchas veces en primavera hay que dispersar el hígado y tonificar el vaso porque está en exceso la energía del elemento madera bien bueno hasta acá por ahora con esta lectura del capítulo 5 donde seguimos viendo la relación entre los elementos los patógenos también externos y emocionales y su efecto en el cuerpo si les interesa aprender más de medicina china los invito a suscribirse a la escuela INGDAO al área de miembros donde van a tener cursos de medicina china pasaje digitopuntura también chikung meditación entre otros y ahí nos estamos viendo y ahí nos vemos en la próxima